Se ven bien y dieron la salida y se fueron a la lucha en la baranda, Rabo Junco tratando de dominar afuera, le presenta pelea el Químico, tercero corre el ejemplar My Last Date, cuarto en la baranda el Acróbata. En la curva del Clubhouse, Rabo Junco se despega al frente por dos cuerpos para el segundo, corre el Químico a cuatro, el Acróbata entra en el tercero, cuarto afuera My Last Date, quinto Happy Rail G8, sexta corre Jenny Kiel, último lo tiene Casey's Close entrando en la recta de las cuadras, el primer cuarto de milla en 23-3 para Rabo Junco que mantiene la delantera por medio para el segundo afuera, el Químico a cinco. En el tercero el Acróbata, tres cuartos en el cuarto afuera My Last Date, quinto adentro corre Happy Rail G8, la media milla en 48-3 para Rabo Junco que vuelve y despega un cuerpo en los 800 en el segundo, el Químico en el tercero, afuera adelanta el ejemplar, el número seis My Last Date, cuarto adentro adelanta también Happy Rail G8, quinto corre afuera ahora Jenny Kiel, sexto queda el Acróbata. En los 600 finales Rabo Junco se despega otra vez en los 500 por tres cuerpos a Happy Rail G8, lucha el segundo con My Last Date, afuera el cuarto, lo tiene ahora el Químico, quinto queda, sigue corriendo afuera Jenny Kiel en los 400 metros finales. Rabo Junco se despide al frente cuando gira en la última curva y entran en la recta de las emociones, Rabo Junco con Irán Rosario arriba en los 200 metros finales, al frente por cinco cuerpos para el segundo. Cuarto My Last Date en pelea con el ejemplar Jenny Kiel, pero aquí en los 100 metros finales Rabo Junco todo el camino al frente, desde el tiro hasta la llegada va a ganar completamente fácil. El número uno, segundo Happy Rail G8, tercero Jenny Kiel, cuarto My Last Date, quinto el Acróbata, sexto el Químico y último rindió Casey's Close. Pero pertenece Rabo Junco al establo Boique, entrena Javier Maimo, llegó segundo el 7, Happy Rail G8, tercero el 4, Jenny Kiel, cuarto el 6, My Last Date y quinto el 2, el Acróbata. Todos los fraccionales fueron para él, 23-3 para los primeros 400 metros, los 800 en 48-3, los 1200 en 1-14-2, la milla en 1-41-4 y el tiempo final en 1-49-1 para ese que está en pantalla. El número uno, Rabo Junco con Irán Rosario. El ejemplar se fue al frente al darse la salida, le vino a darle oposición en velocidad del Químico, pero no fue suficiente. Rabo Junco se fue desde la salida hasta la llegada y ahí lo tenemos, victorioso, entrando al círculo de ganadores. Rabo Junco, muy contenta, allá está Doña Lola, Doña Lola Bonet. Hay una buena representación ahí del establo Boique y de la cuadra de Javier Maimo. Para la foto de la victoria. Irán Rosario, egresado de la Escuela Vocacional Hípica. Es el primer jinete graduado en ganar este año. Y ahí están muy contentos con el triunfo todos los que están en la fotografía. Rabo Junco cerró a razón de 6 por 5. Y sigue ahí la sesión de fotos. Van a tomarse otra foto con el ejemplar. Hay fiesta en Vegabaja, hay fiesta en Vegabaja hoy. Este muchacho, Irán Rosario, es de allá, de Vegabaja. Y tiene muchos amigos, muchos simpatizantes. Irán Rosario. Saludamos a sus padres. Que sabemos que están en sintonía en este momento. Y ahí está. Otra foto. Desmonta el jinete Irán. Procede a desencillar al ejemplar y en breve estará en el respeso. Mientras tanto, vamos ahora a ver la repetición de esta segunda carrera y el triunfo de Rabo Junco.